¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? Yo soy Omi y esto es Overwatch. ¿Qué tal unos tips con Hanzo, el samurái con arco y flecha? Es un tipo de sniper y lo que yo siempre les aconsejo cuando es con flecha y es un sniper sin mira, es que hay que anticipar los movimientos de tus enemigos. Aquí vean cómo intento ajustar la mira para anticiparlo y ¡pum! Mato a otro que no estaba en la mira y después intenta escapar y ahí es bien fácil matarlos. Cuando no te ven es muy fácil anticipar a tus enemigos. Aquí Tracer se atraviesa y la mató sin ningún problema y Bastion, estos robots, estos estacionarios, es muy fácil matarlos. Todos los enemigos estacionarios es muy fácil matar con Hanzo, es un sniper de lejos. Y bueno, aquí vamos a pensar algo totalmente diferente, es contra Genji, este ninja que de cerca es casi imposible matarlo. Estoy intentando dispararle pero se está moviendo constantemente, se aleja y ese momento que se aleja tengo tiempo para anticipar y para moverme y lo mato. Y bueno, esta última jugada que les quiero mostrar es simplemente para decirles que la furia del dragón, así le llamo la habilidad de Hanzo, se puede hacer a través de paredes. Entonces yo veo a enemigos estacionarios ahí y lo aviento y eventualmente mato a Bastion. Bueno, algo en esta jugada que les quiero mostrar es que Hanzo siempre tiene que estar atrás de tus compañeros, a media distancia o un poquito más atrás. Aquí está el tanque de frente, está otro, entonces estoy tratando de matarlos pero me doy cuenta que ya no hay nadie, ya mataron a todos. Siempre es bueno correr, hacerte hacia atrás y es Hanzo contra un tanque, tengo mi poder listo, así que uso la furia del dragón. Vean, dragón naciente donde luz, pum, se me avienta y justo en ese momento alcancé a matarlo. Esa jugada me gustó bastante así que se las quería mostrar. Y bueno, como les digo, Hanzo siempre tiene que estar atrás de sus compañeros matando a lo más difícil. Aquí se pone otro Bastion estacionario, es muy peligroso así que hay que aventarle la furia del dragón para matarlo. Y sigo con mis amigos, sigo con mis amigos alrededor, estoy un poquito atrás, está el tanque, está hacia atrás, no importa. En el momento en que veo a McCree a un lado, al lado derecho, tengo que ir rápidamente contra él, es muy peligroso. Está haciendo su poder, intento matarlo, lamentablemente me mató pero lo alcancé a matar. Y bueno, Hanzo es más letal cuando nadie lo ve, cuando tus enemigos piensan que no existe es en el momento en que tú eres más letal. No se están moviendo constantemente, no te intentan esquivar y no se están cubriendo. Así que aquí les quiero mostrar unos enemigos malheridos, simplemente no saben que existo, los disparo, los mato, este wey no me ve y lo puedo matar a la primera sin ningún problema. La verdad fue muy fácil porque simplemente no se lo esperaban, entonces lo único que necesitas es buena puntería y así mientras estés escondido vas a ser muy letal. Ahora, Saria aquí, ella sí me ve y está constantemente moviéndose de izquierda a derecha, es imposible, decido hacerme para atrás y la estoy esperando. Ella se sigue moviendo, ahí ven en rojo, se sigue moviendo, es un poquito difícil, eventualmente ya se ocupa por otras personas, no se acuerda que estoy ahí y le aviento la furia del dragón, está estacionaria y mato a dos personas más. Y bueno, aquí también mato a una persona más, pero de nuevo, Bastion, Bastion es súper fácil de matar, mucha gente se queja de Bastion, es estacionario, pongan a Hanzo y lo van a poder matar muy fácil. Bueno, aquí me mató un Sniper Widowmaker, no me lo esperaba. Ahora, Tracer, uff, Tracer es muy difícil. Anticipar de cerca, ¿es posible? Sí, sí es posible, pero honestamente es muy difícil y tienes que tener mucha suerte. La escucho y miren esto, muévete, adelántate a los pasos. Pum, así es como puedes matar a Tracer de cerca, fue muy difícil, pero lo logré. Ahora, Counter Sniper, aquí estoy muy contento tratando de lejos matar a alguien y arriba a la izquierda veo a Widowmaker, me dispara, ¿qué hice mal? Me quedé quieto, tengo que estarme moviendo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Mientras te mueves tienes que anticipar con el mouse, es algo difícil, pero la verdad es la mejor manera de hacer un Counter Sniper, vean cómo la maté. Y bueno, por último, quiero mostrarles un error que hice, es la Furia del Dragón, lo aventé muy, muy cerca. La Furia del Dragón tiene como unos 10 metros donde empieza a hacer efecto y matas a todo el mundo que esté ahí. Entonces yo ahí me desesperé tantito, aventé la Furia del Dragón y simplemente no funcionó. Pero bueno, aquí en la misma pelea, Reaper decide escaparse, éramos muchos enemigos. Entonces lo que siempre he dicho, buena puntería y saber anticipar a su enemigo. Este es el último momento en que lo vi, no sé si vieron a Reaper, pero obviamente tiene que salir por un lado. Lo veo del lado izquierdo y ¡pum! lo mato. Y bueno, ahora algo bien peligroso. Farrah, Farrah es muy, muy peligrosa, pero está estacionaria en el aire. La puedes matar, aunque tengan mucho cuidado. Usen cubierta, disparen y escóndanse. ¡Pum! muerta. Bueno, aquí nada más le voy a adelantar tantito. Lo que quiero mostrarles ahí es una torreta. Casi la mato, no pude porque se cerró la puerta. Eventualmente vamos ahí por la puerta y le disparamos. Después aquí intento volver a usar la Furia del Dragón, pero lo estoy muy lejos. Lo hago y le dan tiempo a tus enemigos de moverse a un lado izquierdo. Es bien difícil utilizar la Furia del Dragón. Tienes que estar como que a una distancia media, un poquito cerca, pero no tan cerca, pero bueno. Ahora, aquí simplemente les quiero mostrar la anticipación. Aquí está Ripper y lo alcanzo a matar. Y siempre hay que tener tu ojo bien abierto. Desde lejos lo alcanzo a ver, desde muy lejos anticipo y lo mato con Headshot a la primera. Y bueno, en resumen, con Hanzo yo pienso que lo que más necesitas es eso. Obviamente muy buena puntería. Eso no se obtiene más que jugando mucho tiempo y practicando. Pero además de eso, saber anticipar los movimientos de tus enemigos es mucho más fácil cuando no te ven. Y en cuanto a estrategia, usen a sus compañeros como protección. Siempre quédense a la mitad o atrás de ellos. Y la prioridad de Hanzo es siempre matar a los más difíciles, a los que hacen más daño, los que se quedan de lejos a ser counter sniper. Y de esa manera ayudas a tus amigos que están enfrente y así poder lograr los objetivos que sea de cada mapa. Pero bueno, espero que les haya sido útil este video. Si les gusta este estilo de video, si quieren más de Overwatch, si quieren más de diferentes héroes, díganme. Déjenme en sus comentarios para ver de qué otros personajes les gustaría que me enfocara. Pero bueno, yo soy Omi. Muchísimas gracias por pasar a ver este video. Y nos vemos en el siguiente episodio.